Esto es Antonio Castelomina el Mundo y siempre empezamos, bueno, hablando con Grimaldi, mi batería favorito. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, Antonio. Tengo un amigo que se ha hecho una proeza de estas épicas de voy en bici 3.000 kilómetros y me ha dicho que lo ha hecho escuchando casi todos nuestros podcasts de corrido, uno detrás de otro. ¿Qué te parece, tío? Me ha dicho que esperaba con ansia el momento en el que hablo contigo. Que no tiene, me ha dicho literalmente, no tiene ningún puto sentido. Bueno, sigue su lógica, no es cartesiana, pero tiene su lógica. Sí, tiene su lógica. Y más si vas en bici, ¿sabes? Que tampoco tiene sentido ninguno escucharte nuestro programa, ¿no? Sí. Kiki, ¿qué tal el tema vosotros, claro? De Kiki. Estáis ahí a tope, ¿no? Hombre, los Kiki nos gusta mucho. Es que es gracioso, es que solo habla y es gracioso. Nosotros, los Kiki, es que echar Kiki es una norma de conducta en las bases de la Loyola. Es algo que nos exigimos e intentamos echar muchos Kiki. ¿En serio? A la semana, muchísimos. ¿Con quién? O sea, claro, vuestras novias o lo que sea, vuestras amigas. ¿Cómo que con quién? ¿Con quién? Con la máquina, con la web. Vale, vale, eso no son. Un aplauso para Álvaro, eso es otra cosa, Álvaro, tío. No son chiquis, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.